Como ustedes saben, Maratina Burgos es abogada especialista en temas migratorios. Justamente, Maratina, excelente noticia la del día de ayer, dada a conocer en el día de ayer, a partir de hoy, digámoslo así, los permisos de trabajo van a tener una extensión automática. Explícanos a todos qué significa esto. Claro que sí, como bien lo dijiste, pues noticia que estábamos esperando. Soy de la opinión que se tardaron un poquito en darla, o sea, en tomar esta decisión, pero bueno, sabíamos que venía por allí. Por supuesto, mucha gente que se quedó sin trabajo. De hecho, han preguntado mucho que si el patrón no lo puede reenganchar. Bueno, obviamente eso no es obligado, pero pueden tocar la puerta nuevamente, ¿no? Si el patrón no les dice que no los va a reenganchar porque ya pasó mucho tiempo o consiguió otra persona, pues por lo menos tienen la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo, ¿no? Pero sí, es un poco confuso, pero es muy sencillo. Lo que pasa es que el lenguaje se tiende a confundir cuando dice obtú 540. Obtú, o sea, cuando dice obtú es hasta 540, ¿ok? Entonces puede ser que usted califique a 180, 360 o 540. 540 es año y medio, ¿ok? O sea que en todo caso, ¿no todo el mundo califica para los 540 días, doctora? No, sí, no todo el mundo califica porque depende del estatus de su permiso de trabajo. Entonces ellos mismos, la misma norma dice que son tres grupos, ¿ok? Yo los voy a decir, vamos a ver si entendemos porque también está un poquito enredado. Aquí dice, esta norma temporal aplica a tres grupos de aplicantes. Entonces aquí ponen, primero, la norma aplica a aquellos que son elegibles para la extensión automática que ya tienen pendiente su extensión, que tienen el recibo de la 765 y que todavía su tarjeta no ha expirado o sus 180 días no ha expirado. Los 180 días que le dieron al principio, ¿ok? Ese es el primer grupo. Entonces, a esos están extendiendo up to 540, o sea, se va a beneficiar igualmente. Después dice, porque este es uno de los grupos, explican ellos, que están en más peligro de experimentar un lapso en el empleo. Segundo grupo, aquellas aplicantes de renovación que llenaron a partir de hoy van a llenar por 18 meses, o sea, en el periodo de año y medio, van a llenar su permiso de trabajo. También les van a dar su extensión automática. Entonces, si yo envío mi permiso de trabajo mañana a mi extensión, me va a llegar un recibo y ese recibo va a decir... Se nos fue la señal. Ajá. No, 500, alguien que está llamando, alguien que está llamando por Instagram. Yo digo, ¿pero qué les pasa? Si me está viendo... Debe ser que se les paró, tranquila. Debe ser que se les paró. Sí. Tercer grupo. Ya me enredé. Tercer grupo, aquellos que ya se les venció el permiso de trabajo y aquellos que ya se les vencieron los 180 días. Ellos dicen que este grupo es el que también se puede beneficiar porque sería injusto dejarlos afuera. Porque es el grupo que ya se les venció todo, pues. ¿Ok? Entonces, está muy bien la noticia. No se preocupen si va a ser 180, si va a ser 360 o si va a ser 540. Todos entran. ¿Ok? El asunto es que a los que son nuevos les va a llegar un recibo. Los que ya tienen su recibo pendiente no les va a llegar recibo nuevo haciendo la extensión. Entonces, ya para terminar, para que contestemos las dudas. Usted va a ir o a la licencia o al patrono o buscando empleo. Usted va a presentar el permiso de trabajo vencido, el recibo que le llegó de inmigración y esta noticia de inmigración que la consigue en la página de inmigración. ¿Ok? Así es, así es. Importante. Para aquellos que tengan problemas o vayan a tener algún inconveniente y quieran hacer este proceso con su patrono, lleven en todo caso, porque de pronto los patronos no están todos enterados de eso, es bueno que lo lleven impresos y tienen la oportunidad de imprimirlo a través de la página de USCIS del gobierno. A ver, aquí comienzan las preguntas. Es inevitable, doctora, que haya preguntas relacionadas con el tema, porque efectivamente yo también tengo muchas dudas. Si llegué a Estados Unidos, tengo asilo, luego me casé, me aprobaron la I-30, envié la I, si me llego a divorciar, bueno, aquí cambió el tema, pero bueno, no importa. ¿En qué estatus quedo yo? Me cambió el tema, pero no importa. Luego seguramente hay más... No, no, vamos a contestarme. Pero es que, ok, no dice. Una cosa es divorciarse antes de que te llegue la tarjeta o que te aprueben tu green card o divorciarte después. Entonces, si te vas a divorciar antes de la entrevista de la I-485, vas a perder todo el proceso y te vas a quedar ilegal, ¿ok? Entonces, si ya fue su entrevista y ya es residente y se divorcia, pues no importa. Vuelvo ahora sí con los permisos de trabajo. Los que tienen TPS, perdón, los que tienen TPS... Ya nos estamos congelando. Vamos a cambiarnos para... Los que tienen TPS... Ok. Te pregunto. Marietina, ¿me ves? Porque sé que hay... Ok. Te repito. Quienes tienen TPS y se vencen en noviembre, ¿qué pasa con este grupo? Para el permiso de trabajo. ¿El TPS se vencen en noviembre de quién? ¿El de quién? No sé. Bueno. El de los venezolanos es de septiembre, pero no sé. Ok. ¿Qué pasa con este grupo? Nada. Este grupo... Esto no aplica al TPS ni aplica al permiso de trabajo que está pending con el TPS. Eso es lo que entiendan. El primer TPS, el primer permiso de trabajo no se puede extender porque no hay nada aprobado. ¿Ok? Son los que ya tienen sus permisos de trabajo y los están renovando. ¿Ok? Son los que ya tienen